Sobre todo el criterio que seguimos es grupos que no son número uno porque no tienen medios de promoción, pero no porque no se lo merezcan, porque sean personas que se dedican a la música enteramente o porque son grupos con una calidad para nuestro criterio extrema, o sea, de verdad, muy buenos. Entonces sabemos que si estuvieran en primera fila se comerían los escenarios como se los comen ahora, a pesar de ser pequeñitos. Y bueno, pues empezó un poco como, a ver, ¿quién nos sangra? ¿Dónde está la ilusión? En ese momento, en el 2010, fue un momento muy duro porque mucha gente empezaba a notar la crisis y lo primero que te quitas del bolsillo es pagar un local de ensayo. Entonces había muchos grupos que se estaban viniendo abajo, mucha gente que llegaba tocando alrededor de su casa por pocas posibilidades durante mucho tiempo. Entonces una de las primeras filosofías era conseguir feedbacks, que es tú vienes de un sitio, tocas aquí, aquí hay un anfitrión que te da por lo menos una respuesta a nivel público. Luego está el formato VolFace, que es un poco la plataforma que le va a transmitir la ilusión a la gente. Sobre todo es eso, la ilusión es gratis, pero hay que despertarla. Entonces, y también para irnos gratis a los conciertos, que siempre lo hemos dicho. O sea, yo no tenía mucha pasta y dije, pues yo me monto esto, que es a base de email, de Facebook. Ahora, en ese momento no estaba todavía tan difundido. Y mira, nos hemos metido en una liada, intentamos que los gastos de promoción sean mínimos, pero máximo rendimiento a mínimos medios, para que todo lo que llevan de taquilla, excepto gastos de sala, que en Madrid sí es verdad que es una problemática bastante fuerte, pero excepto gastos de sala y muy poquito de promo, porque tengo que cubrir gastos, eso lo pagamos nosotros por adelantado, el resto va todo a los grupos. O sea, toda la taquilla va a los grupos. Entonces, eso es como el alimento, ¿no? Es como, chicos, os vais a llevar lo poco que haya, sobre todo la ilusión de que por lo menos todo VolFace va a estar ahí abajo viéndoos. No queremos conciertos vacíos, no queremos conciertos que sean poco importantes. Para mí cada concierto es como, no voy a decir un niño porque no los tengo, y es una mala comparación, pero es como cada uno tiene su personalidad, tiene su trabajo detrás, tiene su gente y muchas almas. Y vuelvo a lo mismo, ahí nos metemos tanto VolFacer, que estamos un poco a la sombra, pero luego hay salas donde la gente de programación nos ha recibido maravillosamente, o sea, nos ha abierto la puerta, luego los grupos que han puesto todo, que me tengo que ir de viaje y no tengo nada asegurado, pero voy. Y luego cuando vengáis vosotros, mi casa es vuestra casa. Entonces, en eso hemos jugado y la verdad es que es un juego fuerte, pero muy, muy... alimenta, o sea, es que no sé cómo decirlo, pero alimenta, alimenta. Pero además un placer que no se puede pagar es lo que digo yo, yo mi comida me la pago con mi trabajo y trabajo duro. Pero luego todo esto, yo cuando me levanto por la mañana, lo primero que hago es abrir el correo de VolFace, excepto el día X. Pero lo primero que hago es eso, porque es lo que me alimenta. Entonces no es comida lo que me da, pero a mí y a todos, o sea, porque revoluciona a todos la vida. O sea, cuando hay un VolFace es como que hay un evento, o sea, hay una razón, una ilusión, una noche de razones para salir a la calle. Que ahora mismo la cosa se está levantando, en Madrid se están abriendo muchos locales de música en directo, la gente vuelve a retomar un poquito la ilusión, pero ha habido un tiempo muy difícil, o sea, el 2011 ha sido un año muy difícil para esas ilusiones. Hombre, a nosotros los grupos, desde luego, el agradecimiento, pero para mí la creación mayor es los combos que se están haciendo entre los grupos. O sea, cómo entre ellos se unen, cómo entre ellos... O sea, la música es siempre un gremio muy disgregado, o sea, siempre ha estado muy disgregado. Es muy difícil poner a dos personas de acuerdo. Que todos estamos de acuerdo en lo mismo, pero ponerse todos a trabajar a la vez. Y sin embargo, en este caso, hay combos, pues puedo nombrar, por ejemplo, un par de ellos que llaman la atención. Por ejemplo, los Mustoni, los Galerna, o sea, han hermanado impresionante. Los Fens y los Bitter Honey también son gente de diferentes tierras, con diferentes experiencias, y la música, pues bueno, unas veces parejas, otras no, pero que se van hermanando, se van comunicando entre ellos. O sea, se hace como una red social que ya no depende de nosotros, ya no es nuestro. Nosotros a lo mejor lo iniciamos, y ese es nuestro mayor valor. Tampoco... Yo cada vez que me dan las gracias siempre digo, no me pagáis, pero cada vez que me dais las gracias me dais una birra. O sea, ese es el lema. Entonces, además de no pagar concierto, pues me pego la noche gratis. Buen lema y buena actitud, vamos. Claro, claro, es un poco eso. A ver, cuando decimos lo del modelo abierto, significa que todo el que esté dispuesto a colaborar y en cada evento que hacemos hay gente que está más dispuesta por cercanía a los grupos o por cercanía a las salas. Entonces, sí es verdad que la organización es más puntual de cada evento para la gente que va colaborando, efectivamente. Desorganización, mira, estamos acostumbrados a trabajar en el caos. O sea, es improvisación. Y pues bueno, yo un poco no tengo ningún punto fijo en todo esto, pero soy la que intento organizar a todo ese caos. O sea, organizo al desonido por un lado, organizo... Pues venga, estos dos grupos. Este no, pues bueno, pues metemos al otro, porque este no se puede. Entonces, caos, pues sí. O sea, si te digo que siempre me pasa alguna semana antes del evento. O sea, siempre es algo imprevisible, pero hay que salir para adelante. O sea, se sale, se improvisa, se cambia la promo, o sea, hay que cambiarla. Y lo que te digo, las colaboraciones son Robertez. Robertez nos hace la cartelería. Robertez motociclón. Robertez motociclón. Nos pasa muchísimos contactos. Siempre está ahí, me escucha cuando tengo cualquier duda. Vero Alimaña, por supuesto. O sea, Vero Alimaña hace la cartelería. Siempre es la de logística. O sea, el día del concierto ella es la que... Vero siempre está ahí. John es criterio, entre otras cosas. Luego John también acompañó, cuando hicimos la procesión por la A2, con los Funko Latte y Funko Matic. Acompañó en su propio coche, con todos, organizó todas las reservas, organizó los conciertos, o sea, la recepción, todo. O sea, y se fue con ellos. Cuéntanos. Hemos ido siempre con ellos. Hándose un pequeño así... ¿Qué es eso de la procesión por la A2? A ver, la procesión por la A2. Volfeis, no sé si os habéis fijado, pero lo hemos intentado. Fue una idea principal y bueno, pues la hemos seguido. Volfeis 1 fue la caracol, que fue la apertura. Pues bueno, ahí empezamos con un grupo, con los Widowet, que es un grupo de aquí de Madrid, que ahora han vuelto a retomar. En un momento les perdimos. Con los Galerna también. Y empezamos ahí, lo nombramos Volfeis 1. Entonces nombramos en números romanos. Volfeis 2 fue cuando trajimos a los Galerna, que tocaron con los Muston en el juglar. Que Tomaso, o sea, un grande, un grande, se ha repetido, bueno, nos hemos despedido de él ahora, pero luego en diciembre se hizo el Volfeis 3, que eran Electric Fence con Bitter Honey, que fueron Electric Fence los que propusieron entrar dentro de Volfeis. Por eso digo que los colaboradores se van uniendo por naturaleza propia. Yo quiero participar, se viene, venga, vale, trajimos a un grupo que combinaba bastante bien y fue un pelotazo de concierto, o sea, muy bueno. Y luego Volfeis 4 hicimos a los Funkos, les llamamos nosotros Funkolate y Funkomatic. Son dos maneras de Funky muy diferentes, pero muy amables. Y entre ellos también hicieron un combo bastante... La procesión de la A2 fue... Bueno, voy a ir por partes porque me salto alguno. Después de los Funkos fue la procesión por la A2, que fue la vuelta de los Funkos, pero juntos. Esta vez no había feedback, no vino nadie de fuera, los dos eran de Madrid. Bueno, nos fuimos con ellos de pegada de carteles, todos nos vamos con los grupos o con quien se anime. Y se fueron a Zaragoza, buscamos un bolo en Zaragoza de paso, y luego terminaron en Serdeñola, en Barcelona. Entonces hicieron los dos bolos, pero ya te digo, con John en el coche, tres coches, una... Vamos, procesión por la A2, nunca mejor dicho. Ahí el George Clinton les fue de precedente, estaba en el cartel. Ese cartel lo hizo Guille de los Funkolate. 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 Y bueno, Funkomatic les tengo que nombrar también expresamente porque son un trío de la Sierra de Madrid, que son verdaderamente, o sea, musicazos, y tienen una música muy original. O sea, es un baño de funk ahí, tremendo. Total, total. Nosotras, Vero y yo, les acompañamos a Zaragoza, estuvimos viendo el bolo de Zaragoza, y luego nos desviamos al... Nos fuimos para Logroño, nos fuimos a otro festival, y ellos siguieron ya para Barcelona. O sea que... Todo por la música. Todo por la música. Nos hicimos unos kilómetros, pero mereció la pena. Ahí vimos a los Carmiña, a los Novedades Carmiña, que también estaban en un momento dispuestos a... Ya en el punto en el que están, les convencí esa noche de que por lo menos se aliaran con Wolfface, y les sigo persiguiendo, no es por nada, sigo ahí. Soy una cabezota. Y luego la carnivalada, que se la tengo que nombrar porque montamos una, ese fue bolo cuádruple. A mí me dijeron, Pilar, tú de verdad eres megalomaníaca. O sea, tú tienes proyectos megalomaníacos y un día te vas a caer, digo, bueno, pues hasta que me caiga romperé. Vamos, es mío, pero vuelvo a lo mismo. Todo esto se me ocurre a lo mejor, pero hasta que no lo construyo, y lo construyo con la ayuda de todos los demás. Pues nos fuimos como Electric Fence y Bitter Honey, era un combo, y Mustons y Galernas. Entonces nos subimos con los Fence de aquí de Madrid y con los Mustons, con Wolfface, nos subimos todos, con una nevada que nos cayó en la carretera, impresionante. Hacer un bolo viernes Vitoria-Mondragón, en el Gasteche de Mondragón, de Arrasate. Hicimos, ahí tocaban dos grupos y luego en Vitoria, en el Ibu Hots, que también Hugo le tengo que nombrar porque es que es impresionante, o sea, la entrega. Hicimos dos el viernes, uno en cada punto, y luego al día siguiente era Ibu Hots e Ibar. Entonces se iban cruzando los grupos para... y bueno, la organización nos volvíamos locos. Yo esto ya lo he visto, ahora me voy al otro, ahora... O sea, y montamos allí una impresionante, todos disfrutados, todo el mundo junto. No hay kilómetros, ¿eh? Para vosotros. No, 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 no hay, no hay. Y bueno, pues luego hemos seguido, no sé, espero que no se me olvide nadie porque, por favor, todos son súper importantes. Bueno, luego el I Hate Spring, que fue lo que digo que coincidió justo con el 15M, porque fue el día 21 de mayo, 21 de mayo, este es el cartel, pues justo eran las elecciones el día 22, y bueno, pues todo el movimiento del 15M, de hecho, lo que decía... Pues jodió el concierto. No, 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 propiciamos, yo me estoy dando cuenta de esto fue un desastre, o sea, primero propiciamos la subida del PC, jodemos un concierto estupendo. No, 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 vuelvo a decir, estábamos, la mayoría de los que luego participábamos, porque Cabaret Performance On, o sea, la compañía de danza on, también se vino al festival. Antonio, que es el de, bueno, el del Casino Rock, el Casino Rock es una sala impresionante, cómo suena esa sala. Jair es el técnico y luego aparte, bueno, como te digo, nos invitaron a cenar, nos recepcionaron desde el principio, no nos pusieron condiciones, nos pegaron cartelería por toda la zona, nos la pegaron, ellos la hicieron y la pegaron. Antonio se entregó con nosotros un amor de sitio y luego, pues eso, vinieron también los Galerna, metimos a los Muston, los Bitter, precisamente porque salieron en mesa, no pudieron venir, salieron en mesa, en Arrasate y no pudieron venir y teníamos hasta un autobús, el Bus Spring Festival, que me lo comí, pero hicimos un taxicolega para la gente que ya había comprado el bono del Bus Spring Festival, porque claro, no los podíamos dejar en tierra. Y se hizo un par de taxicolegas para que trajera a la gente y luego les llevara. Evidentemente, Conductores Abstemios, nos interesa la promoción, nos interesa que cuanta más gente conozca y cuantos más espectadores se conviertan en público, que voy a aprovechar porque esta definición me parece muy importante a la hora de convencer a gente, un espectador son personas que van porque están atraídos por algo, pero no porque sean seguidores. El público son los seguidores, tanto de los grupos o de la promotora, en este caso, por criterio, o de las salas por el criterio de los programadores. O sea, ese es el público. El público va porque realmente está siguiendo ese arte en concreto. El espectador cae, entonces convierte a los espectadores en público. Esa es nuestra intención. Pues yo que sé, también en combinación, yo tengo un estudio de sonido modesto, puedo decir, pero utiliza, igual que Volface, utiliza mínimos medios a máximo rendimiento por las personas que lo llevan. Entonces, de hecho, tengo que decir que The New Neighbors, ahora mismo es su primer concierto, el fin de semana siguiente viene al estudio a grabar. Va a ser la última grabación del estudio, porque el estudio se paraliza hasta primeros del 2014, porque mi socio se va a hacer un proyecto también musical, que me vais a perdonar, pero voy a hacer un inciso. El Eco de los Pueblos, que hay un blog ya sobre ello, van a iniciar el viaje el 20 de abril, se va. O sea, y bueno, pues van a hacer un registro sonoro de instrumentos indígenas de pueblos, aldeas, que ya tienen programado, para que no se mueran esos instrumentos, porque esos instrumentos, de aquí a poco, desaparecen los indígenas, desaparecen los instrumentos y su sonido. Entonces van a hacer un registro sonoro, aparte de entrevistas a un poco de la historia del pueblo y tal, pero sobre todo el registro sonoro para que eso quede en una biblioteca pública, sobre todo es la intención. Las Alimañas somos tres tercios de Sweet Saliva. O sea, Sweet Saliva es un grupo de punk rock, era, ha sido, es, no sé, muy bien, no puedo matar ese grupo. Ha sido cinco años de convivencia, de vacaciones, vivir, ensayar, tocar, pelear, todo juntas. Y las Alimañas somos Calamity Ann, que es la bajista de New Neighbors, era la guitarrista y la voz principal. Vero Alimaña, que era la batería de Sweet Saliva, y yo, que era la bajista de Sweet Saliva. Entonces, nosotras tres, había un amigo, un amigo de Vero, un Alberto, que de repente una noche hablando, llamaba al conjunto de personas que se te repiten noches y trasnoche en conciertos de grupos extraños, de culto, que somos 40 personas y somos los mismos porque todos buscamos la misma info. Esas son las Alimañas del rock. O sea, no somos Alimañas a secas, es por cortar, pero es Alimañas del rock. ¿Qué significa eso? Una Alimaña se alimenta de desperdicios, ¿no?, como animal. Pero una Alimaña del rock se alimenta de lo que come poca gente. Se alimenta del rock, se alimenta de la noche, se alimenta así sus ilusiones. Y nos encontrábamos todos ahí y un día hizo esa descripción y nos pareció bien adaptarla. Y claro, la gente cuando, hola Alimaña, ¿cómo estás? ¿La llama Alimaña? Sí, la llama Alimaña, por supuesto. Pero es Alimaña del rock, evidentemente. Esas somos las Alimañas. Las Alimañas del campo comen cualquier cosa, pero vosotros solo coméis delicates. Hombre, claro, ahí voy, por eso somos del rock.